Me recordarás cuando el viento ves estos campos de trigo, olvidarás al sol en su cielo azul, caminando en gampos de oro. Vendrás conmigo, serás mi amor, en los campos de trigo. En sus brazos cayó y su velo soltó en los campos de oro. El viento se retuerce igual que el amante en los campos de trigo. Siento tu cuerpo temblar, al tus labios besar en los campos de oro. Promesas que se llevó el viento fueron algunas que yo no cumplí, te lo prometo que hasta el fin del tiempo en campos de oro. Caminaremos en campos de oro. Promesas que se llevó el viento fueron algunas que yo no cumplí, pero prometo que hasta el fin del tiempo en campos de oro. Caminaremos en campos de oro. Caminaremos en campos de oro. Paso mucho tiempo desde aquel verano En los campos de oro. En los campos de trigo. Mira a los niños correr al bajar el sol. Y haciendo en campos de oro. El원in gaming была en un hospital Ruu stratified de oro. len Zap coloring en este análisis